Ya estuvo de ofrecer despensas y después se les olvide todo Ya estuvo de vernos la cara y que siempre sea lo mismo Marita Mena nos escuchará, Marita Mena nos apoyará Marita Mena nos defenderá, Marita Mena nos ayudará Ya estuvo de oídos sordos, ya estuvo de promesas incumplidas Ya estuvo séptimo distrito de que nadie haga nada Marita Mena nos escuchará, Marita Mena nos apoyará Marita Mena nos defenderá, Marita Mena nos ayudará Ya estuvo de no llevarse la basura, ya estuvo de no tener agüita Ya estuvo de no arreglar los predios, ya estuvo de no estar seguros Marita Mena nos escuchará, Marita Mena nos apoyará Marita Mena nos defenderá, Marita Mena nos ayudará Marita Mena, diputada, Marita Mena por el Peride Marita Mena, séptimo distrito, Marita Mena por San Luis Marita Mena, diputada, Marita Mena por el Peride Marita Mena, séptimo distrito, Marita Mena por San Luis